Bueno chavales, soy Trevor y en el vídeo de hoy os traigo un vídeo muy pero que muy random, probablemente el vídeo más random de la historia de este canal de Youtube Pero es tan random, tan aleatorio, tan sin sentido el vídeo que os traigo hoy que yo creo que os va a encantar y os va a flipar, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer hoy gente es jugar con el top 5 de mejores brawlers hecho por un niño pequeño en TikTok, ¿vale? Estaréis flipando, estaréis alucinando pero tranquilos que ahora os lo enseño, ¿vale? Así que un niño pequeño, bueno realmente no sé qué edad tiene pero será pequeñito, es un ídolo, es un grande, sube TikToks y vídeos a Youtube de brawl Y es muy gracioso, es súper adorable, es un ídolo, Sebastián, si ves este vídeo de verdad que soy tu fan número 1 y cuando quieras jugamos unas partiditas Porque ya hemos intercambiado algún que otro comentario en TikTok y él me ha dedicado algún que otro vídeo, es el mejor, es el mejor, ahora le vais a conocer Y también vamos a conocer su top 5 mejores brawlers Vale gente, ya estamos por aquí en TikTok que por cierto es una red social en la que intento estar bastante, bastante activo subiendo uno o dos vídeos diarios Ya sean clips resubidos de mi canal de Twitch pero editados que tengo contratado a un editor, ya sean dúos muy random pero graciosos Ya sean reacciones a clips de Brawl Stars también mezclando Brawl Stars con el humor, así que bueno si no me seguís por aquí me podéis seguir Y ahora retrocedemos en el tiempo una semanita aproximadamente con el vídeo que estamos a punto de ver que es este de aquí, ¿vale? Me voy a callar, vais a verlo y vais a disfrutar Los 5 mejores brawlers más usados A ver Primero, Piper, superbueno Sí Segundo, Conoel Woods, superbueno Tercero, Vivi, encantadora Vale Cuarto, Edgar Y quinto y último brawler con Let it I Muy buen top Vale, bueno, hice la coña de cuando sale Edgar ponerme así como lo de Meirengard, no bueno, es una tontería de TikTok Segundo, Conoel Woods, muy bueno Pero estaremos jugando con estos brawlers Mirad ahora lo de Edgar si no lo había visto Vivi, encantadora Vale Cuarto, Edgar Es una tontería Y quinto y último brawler con Let it I Y el grande este es Sebastián, que es un titán Los 5 mejores brawlers más usados Y bueno, aquí bueno, vamos a hacer memoria y ya jugamos, ¿eh? Eh, orden Primero, Piper, superbuena Segundo, Conoel Woods, superbueno Tercero, Vivi, encantadora Cuarto, Edgar Edgar Quinto y último brawler con Let it I Y con Let, chavales, así que nada, nos vemos en partida con Piper Espérate, espérate, antes de empezar, Sebastián resubió mi TikTok a su perfil Y puso, gracias Trevor Puso también, gracias a ustedes también, amigos Y yo le comenté, eres un grande, bro Y me dijo, Trevor, eres el mejor, gracias de verdad O sea, Sebastián es humilde, es grande, es un ídolo, Sebastián O sea, literalmente, soy su fan número uno, cien por cien, ¿eh? Empezamos, mi gente, con Piper contra Penny, Crow y Griff Pobrecillo, las de nuestro equipo, ¿cómo va a sufrir, chaval? Y llevamos un rico, lo cual no recomiendo rico en este mapa O sea, el lado es demasiado, es demasiado gordo Ojo, vale, igualmente me cae a la boca, perfecto Y a ver que... Uy, 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 Grif, 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 Grifindor Grifindor, Grifindor, tranquilo, hermano Yo pensaba que iba a esquivar hacia abajo Vale, perfecto, entonces nos encontramos en una buena posición No voy a abrir porque el rico J No, no, a mí sí que me renta, obviamente Pero sería muy egoísta por mi parte abrir Qué bien lo juega Arthur por aquí Tirito por aquí, tirito por aquí Tirito por... ¡Pu! ¡Qué tirito! Ese tiro ha sido muy bueno Ese tiro ha sido brutal al Crow Pero eso, que no vamos a romper, ¿vale? Cuidado con la Penny, que aquí nos acaba de padrear bastante Pero deberíamos de ganar esta primera partida del vídeo Sin mucha complicación El Grif que va a abrir, en vez de yo, pues ya lo hace él Perfecto, a mí sí que me beneficia Vale, una rectada muy rara Muy extraña, rico que tira una ulti brutal Perfecto, te ayudo por aquí con este tirito Y deberíamos de ganar esta partida Y llevárnosla de forma bastante, bastante Vale, buen tirito por aquí Gadgets, que no he gastado ninguno Pero siempre tenéis que llevar este gadget, ¿vale? Si jugáis ladder, o sea, si jugáis en plan modos de copas Que ganas trofeos O sea, no liga estelar Que no sabrás que te van a llevar el equipo rival Siempre con Piper hay que llevar este gadget Porque nunca sabes cuando te van a llevar un Mortis Nunca sabes cuando te van a llevar un, yo que sé Un Ash, un Darryl Así que como no lo sabes Más vale prevenir que curar Y siempre os ponéis este gadget Aunque no lo vayáis a usar, ¿vale? Así que nos llevamos esta primera partida Bastante bien Como se nota que Sebastián le sabe que flipas Al Brawl Stars Y ahora vamos con el Rufus Let's go Ok, gente Vamos con el top 2 Coronel Rufus El equipo rival Que también se ha visto El top 5 mejores Brawlers de Sebastián Y también sacan un Rufus ¿Vale? Así que vamos a ver quién gana Perfecto Nosotros tenemos un Crow Ellos tienen a Bea Veremos quién es el más calvo Y tío, madre mía Cuando usas el gadget del meteorito De Rufus Hermano, es que tiembla toda la pantalla Y parece que Ah, vale, perfecto Vale, me la ha pasado Parece que haya un terremoto En la vida real Es que vais a ver, tío No sé si solo yo Porque soy yo Como el que estoy jugando Y el que tiene el iPad en la mano No sé si se transmite en el vídeo Pero mira, 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 mira Parece que estoy en un terremoto, tío Vale, el Ruf lleva el otro gadget A mí me gusta más meteorito En verdad Aunque obviamente va a depender del matchup ¿No? Perfecto Y yo creo que esto debería ser partida Voy a romper por aquí Perfecto Le metemos ese trickshot A lo que viene siendo el Rufus Y el Ash Que es un brawler muy bueno De los mejores brawlers del juego El Ash, eh Ahora, chavales Muy pero que muy bueno Ganamos fácil Ganamos rápido Así que vamos a jugar otra partidita Oh, era Legeren Legeren salía en mis vídeos Hace... Hace un... Hace año y medio Legeren salía en la mayoría De mis vídeos, eh Los muy antiguos del canal Le recordaréis Así que vamos a jugar otra partida Con esta skin de Rufchimi Y a ver si la podemos ganar también Ojito Se sacan una pambera niega Madre mía Madre Que no, que broma Venga, chicos Concentración Llevan Spike Que no lleva el nuevo refuerzo mítico Cosa que me parece una troleada Bastante gorda Porque está rotísimo Ese nuevo refuerzo mítico Vale Recomiendo que flipas Que lo juguéis Vale, nos llevamos una kill Se la paso por aquí a Arthur Le voy a romper Le voy a romper Le voy a romper Vale, pensaba que había hecho mal el timing, eh Pero lo ha hecho perfecto O sea, no hay ningún tipo de counter A esa estrategia de romper Con el panita a Rufus Vale, gente Así que llevamos un combo realmente muy bueno, tío Porque el Crow Que te limpia todo el medio Y se queda igual Es brutal Madre mía Vaya rusheada Pam Vale, que te dejé por Vale, que te dejé por Piper, tío Pero por favor No seas tan rencorosa, tío Madre mía Vaya rusheada Me pega, chaval Es brutal Vale, tiramos eso por aquí Perfecto Esto porque Pam Está forzada a ir a defender Pero no lo va a hacer Madre mía 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 Willy Que padreada Les acabamos de pegar al equipo rival Vamos a ver Wizard Si tenía ese Esa Mac rango 30 Porque estaba literalmente nada Wizard, Wizard, Wizard Vale, sí Rango 31 De hecho, perfecto Así que nada Nos vemos con el top 3 Vale, gente Top 3 Vivi Encantadora Y llevamos un combo Muy pero que muy cerdo Poco Stu Porque el Stu pone el gadget ahí Y es imparable Y la Vivi Que yo voy a hacer rectada tras rectada A mí me da igual que me maten Yo voy a rectear Rectear Eh, tranquilo 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 Chaval Pero a ver ¿Dónde vas? Te acabo de dormir como a mi primito Que era Main Edgar Ya le conocéis gente Ya le conocéis gente Que le tuvimos que dormir Fue duro Su tío En plan su padre Mi tío No estuvo muy de acuerdo Pero fue lo mejor Para la familia Dormir a nuestro primito Main Edgar Vale, a ver A ver Voy a intentar salir aquí Solo para hacer presión psicológica Presión psicológica Presión psicológica Presión psicológica Yo voy esquivando Yo voy mareando Perfecto Madre mía Se bate chaval Un poco más Y lo mando para pisos picados De Fortnite Vale, un momento Un momento Sigamos Te ayudo por aquí Le cancelamos la ulti a este simio A este bobo Madre mía Vivi Sí que es encantadora Sí, sí, sí Madre mía Cómo estamos padreando Cómo estamos papeando Cuidado con la Bea No me gusta Oh, y pensaba que le daba Pero no Me ha ralentizado las manos de gamba Dios, la vivi Este combo es muy tóxico, eh Este combo es cerdo Pero cerdo De los cerdos O sea, de los cerdos Pero de los Vale, no lo puedo dar Guau, pero es que el tiempo Que he hecho ha sido increíble O sea, ya está Hemos ganado la partida No ha podido hacer nada El equipo rival Nosotros estamos aquí En medio chilling Y perfectísimo Qué repaso, chaval Qué repaso, eh Let's go Vamos con el top No, madre mía Vaya counter me llevan Vamos con el top 4, chavales Que realmente debería de ser El top 1 Porque es el mejor brawler del juego Sin ningún tipo de duda Edgar, chavales Vamos con el Edgar Otis Grow puede saltarme Puede hacerme lo que sea Max puede huir con gadget Otis me puede marcar Pero mira, mira, mira Mira Edgar Mira Edgar Mira Edgar Vale, igual me he hecho tiempo Madre mía Es que vaya mojón de brawler, bro Vaya mojón de brawler Vale, esta partida No va a ser nada Pero que nada fácil, eh Lo que sí que va bastante Chetado el Edgar Es si se combina Con un goose, tío Con el goose Madre mía No, no, no No metes, chaval Pero de qué vas, brother Pero de qué vas, chaval Combinado con un goose Con la estelar De hacer más daño Cuando tienes el escudo Te tiran un escudo Te tiras Tienes 7000 de vida Haces más daño Ahí el Edgar Sí que va bastante Bastante OP, eh Chavales Así que voy a tirarme por aquí A la max Perfecto Muy bien Ya está, ya está Bro, ¿pueden nerfear a Edgar, tío? ¿Pueden nerfear a Edgar? ¿Me hago la triple? Ay, 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 ay Chaval, es que nerfeen ya a Edgar No, está demasiado chetao Está rompiendo Brawl Stars, tío Está demasiado fuerte este brawler, gente Vale Estoy a nada de otra ulti Perfecto Solo me queda un gadget Eso hay que ir con cuidado Vale, vale Arthur que hace una buena cura Yo voy a tirarme por aquí Porque el otis me puede... Madre mía, chaval Es que ni con escudo, eh Me he tirado con 6.000 de vida Y te vuelan Pero es que te mandan al lobby Vale, pues no sé Qué voy a hacer esta partida ya No tengo ulti No tengo gadgets Soy más malo ahora Que un babuino, tío Vale Pues no sé Esperar a mi ulti Y esperar a que mi equipo A... Pues carree Porque es que con Edgar La verdad Sin ulti Es que veis, ¿no? Lo inútil que es este brawler Es nefasto, tío Qué bien, Arthur Madre mía Cómo se acaba de sacar Algo que no puedo pronunciar Porque es que la verdad Que no puedo Ojo, ya está Tú Que acaba de hacer el poco Que acaba de hacer el poco Que acaba de hacer el poco Está bien mentalmente O sea, ese hombre Está bien mentalmente Le ganamos a Alex O sea, le ganamos con Edgar A Alex Ex jugador profesional Para Navi Que viajó a París Para jugar el Mundial Daddy Crying Que no es Crying Man, ¿no? ¿Es Crying Man? ¿Daddy Crying? No, 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 no No es Crying Man No es Crying Man Alex le... Madre mía Que acabo de ver E igualmente no he hecho nada Bueno, en el primer gol sí Pero luego a Arthur No sé qué barbaridad Acaba de hacer La verdad No me lo creo Cómo me han ganado Ojito, gente Último brawler Colet Y obviamente habrá que hacer Un cambio de lado Para yo Obviamente Cubaba que lo lee perfectamente Sabe que yo tengo que ir contra las Porque soy Colet Un muy buen antitanque Pero cuidado 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 al inicio Porque claro Es que yo no tengo que gastar disparos Porque es muy probable Que falle ¿No? Hay tanto arbusto Que es mucho mejor guardármelos Pero ya está Deberíamos de ganar Porque Max Le hace counter a Piper Porque tiene mucha velocidad Y es muy fácil esquivarle Yo le hago counter a las Pero se van a hacer un cambio de líneas La verdad Habrá que ir con cuidado con eso Pero es que les hemos sacado Un counter tremebundo Pobre Pobrecillo el equipo rival La verdad Que pobrecillo No tiene literalmente chance Para ganar esta partidita Gente Cuidado con Piper Que me hace un buen Bueno Iba con Gallen Así que bueno Tampoco tan buen tiro No ha sido Pero sí Porque me ha dado Y deberíamos de ganar Voy a tirar por aquí No sé por qué La verdad Que me hacía ilusión Darle a la Piper también Pero no Tirito por aquí Perfecto Y esto Que es GG Me gustaría ir contra las La verdad Porque sería un matchup Bastante satisfactorio Pero es que las ya se queda feca Es que yo también lo haría hermano Yo te entiendo tío Y para despedir el vídeo chicos Vamos a ver el primer vídeo de Sebastián Así que nada Espero que os haya encantado el vídeo Si es así Un like Una suscripción Se agradece Porque es totalmente gratis También utilicen código Trevor Y ahora sí que sí Vamos a ver el primer vídeo de Sebastián Es el mejor De verdad Le voy a seguir Por cierto Que no le sigo tío Claro que le seguimos Sebastián De verdad Que me caes de locos tío Vamos a ver su último vídeo No su primero Balombar Primero Piper Le gusta Piper Le gusta Segundo Sprout Súper bueno Y tercer Y último Waller Montes Y recuerden que estoy cumpliendo años hoy Es el mejor Es que me parece lo más adorable de internet tío Así que nada chicos Un abrazo Chao Chao Un abrazo Noonym Gracias.